Las lecturas de hoy nos invitan a poner la mirada en Dios. En la primera lectura, el autor se queja de que igual trabajas para que se aproveche otro que no ha trabajado. Vamos, que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Pero parece que en la segunda lectura, San Pablo le responde, buscad los bienes de arriba, no los de la tierra. Es decir, si tu deber es cardar la lana, cárdala, para gloria de Dios y de los hombres, y a los demás, déjalos en paz. No te enfades con ellos. Al del Evangelio le pasa algo parecido. No está mal haber tenido una cosecha abundante, ser rico, necesitar del dinero. Lo que Jesús le dice, y nos dice a todos, es que pongamos por encima cómo está nuestra alma, que actualicemos cada poco esa cartilla y luego ya la otra. Dios te bendiga.